Yo les voy a poner un ejercicio y quiero que ustedes lo resuelvan. Ojo que no se vale hacer trampa, no pueden buscar en internet y no nos quedemos solamente con una sola parte de la pisa. La creatividad es la capacidad que tenemos de resolver problemas. Cuán importante es empezar a hacer proyectos y empezar a transformar las situaciones en cosas. Para mí fue muy importante canalizar ese sentimiento a través de esa imagen. Pero Jip decidió utilizar la metáfora, era la esencia de cómo terminaba el proyecto. Vamos a volver a nacer, vamos a volver a seguir creando.